La Feria de Almería, que se desarrollará del 19 al 27 de agosto, ya tiene cartel y abanico para su edición de este año. El concurso del cartel ha vuelto a quedar desierto y ha sido Luz Valera, técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento, la encargada de hacerlo. La imagen reúne elementos característicos de Almería, como la refajona con su traje típico, las uvas en homenaje a los parraleros, el mar y los cacharricos. El diseño del abanico está inspirado en el del cartel. Se han hecho un total de 25.000 unidades que se van a distribuir en una fecha aún por determinar en el punto habitual. Una caseta ubicada entre la Rambla, Federico García Lorca y Obisporvera.